Empierrado En la sierra, en la ciudad se la navega Y sin hacer mucho ruido El costeño se pasea De este plebe le costó mucho trabajo Para llegar donde está La vida no fue muy fácil En el rancho seguido lo ven paseando Junto con sus tres hermanos Y sus cuernos camuflajeados De este plebe le costó mucho trabajo Para llegar a estar donde él está La vida no fue muy fácil A sus tres hermanos por igual A los contras son el veneno Y están muy decididos si en la vida hay que topar Y por un pa' delante viejón Y somos condenados de las guerras ¡Ja, ja, ja! De este plebe le costó mucho trabajo Para llegar a estar donde él está La vida no fue muy fácil A sus tres hermanos por igual Pa' los contras son el veneno Y están muy decididos si en la vida hay que topar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.